La Secretaría de Salud puso en marcha las unidades móviles de salud especializada en el municipio de San Luis Acatlán, con acciones de consultas médicas a mujeres embarazadas, atención a la población con enfermedades crónicas, así como consultas odontológicas, aplicación de estudios de laboratorio clínicos, electrocardiogramas, ultrasonido pélvico y obstétrico, mastografías, corte de pelo, entre otros, de manera gratuita. Las unidades móviles se encuentran ubicadas en la explanada municipal y están ofreciendo a la población más de 20 servicios médicos. Estarán durante esta semana de 6.30 de la mañana a 3 de la tarde. Por su parte, el coordinador de las unidades móviles de salud especializada, Paul Salgado Delgado, señaló que estas jornadas médicas permiten que las personas de bajos recursos económicos accedan a una atención especializada sin costo alguno. Víctor Manzanares, Rumualdo.